Bueno, aquí nos encontramos nuevamente en la cancha número 1 de Pascotennis en el partido entre Mariano Marduel y Pablo Valdés por la categoría segunda de los cuartos de final de un torneo de Indian Wells Vamos a seguir un poquito a Mariano Esto es 15-0 Tenemos dos grandes jugadores en cancha Jugadores que es lo que estuvimos observando hace instantes Les gusta arriesgar No se guardan nada Esto es 30-0 Un saque muy potente como vemos entre Mariano Y esto es 30-15 Las pelotas se le quedan en la rueda A Pablo Y estamos 40-15 Esto es 30-40 Ahora vamos a Mariano venir a generarse para su saque Es mala puta de todo Con lo tanto el green para Mariano Potentísimo el saque de la rueda Vamos a ver Vamos a ver si arranan en segundo Vamos a ver si arransa en segundo Número 2 Se va afuera del aire Mariano 10.30.0 Y bueno, esto fue un pequeño Compacto De este excelentísimo partido Mi nombre es Facundo de los Santos Y podrán ver esto en